Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas ustedes, amigos y amigas? Bienvenida a este canal, ICTEL B. Fíjate que hoy estoy en esta tienda de Mall Praise, tienda que vende flores artificiales. Miren, aquí también venden tapete artificial, que cuesta pues 169 cada uno, 152 con 10 centavos cada uno después de 12 piezas y 120 cada uno después de 40 piezas. Este tapete, pues sí, parecido como al pasto, tiene diferente pues el forraje. Miren. Así viene de atrás y de frente es así. Y como les digo, viene pues sí, diferente forraje. Estos dos cuestan lo mismo, estos que les estoy mostrando, cuesta lo mismo, los dos. Nada más que este después de 30 piezas, le sale en 110, después de 30 piezas. Y el que está al lado después de 30 piezas sale en tan solo 120 pesos. En esta tienda vas a encontrar pues diferentes tipos de forrajes, también así en diferentes precios, pues sí, depende de lo que tú necesites o lo que sea necesario para ti. Aquí encuentras pues sí, estos tapetes que son en forrajes diferentes. Aquí también vas a encontrar flor artificial, también a, pues sí, a muy buen precio. Por ejemplo, esta roja que tiene, pues está en 89 cada una. 84 pesos después de 12 piezas y 63 pesos después de 72 piezas. Aquí también, pues sí, tiene variedad en lo que es la flor artificial. Dependiendo pues del modelo, verdad, de la flor va a ser el precio. Aquí les estoy mostrando, pues en pantalla sale lo que cuesta. El precio de arriba es de una pieza, el de en medio es de 12 piezas y el de hasta abajo es por 72 piezas. Hay mucha variedad en la flor. Si a ti te interesa, pues sí, la flor artificial, aquí puedes encontrar. Mira, 93 pesos cada uno, 84 pesos después de 12 piezas y 69 pesos después de 72 piezas. También tiene flores. Ramo de rosas que viene en color blanco y en color rosita, que trae 12 botones de una, de un solo ramo, te cuesta 89 pesos. Si quieres 12 en 80 a 10 y si quieres 72 piezas en 66 pesos cada una. Aquí también tiene estas otras, pues rosas más abiertas, que también el ramo cuesta 99 pesos de una pieza, 89.10 de 12 piezas y 73 pesos si la quieres de mayoreo de 72 ramos. Como te digo, pues sí, mucho ramo de flores, hay pues sí, las rosas, hay diferentes tipos de las flores también, diferentes flores, diferentes colores, diferentes pues precios, dependiendo de cómo tú te la quieras llevar, si la quieres de una pieza, si la quieres de mayoreo o si la quieres por 72 piezas. Aquí te venden pues, pues sí, de menudeo de mayoreo y para hacer negocio también aquí te venden, tienen pues sí un amplio surtido en lo que son las flores, en los ramos de flores, mira como estas otras. También su ramo de flores en 18 pesos de una pieza, 16, 20 de 12 piezas y si la quieres para hacer negocio, 240 ramos en tan solo 13 pesos, cada ramito. Miren, por ejemplo, esta vara de flor artificial, 18 pesos cada uno, 16.20 centavos para 12 piezas, cada una te saldría. Y si te llevas 240 varas de flores en 13 pesos, 240. Esta tienda tiene un horario de servicio de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde y también ya está abriendo los domingos durante esta temporada que termine en noviembre y también diciembre, el domingo sería de 10 de la mañana a 5 de la tarde. El ramo de margaritas y jazmines de 30 centímetros le saldría 25 pesos cada uno, 22 pesos por 12 piezas cada uno y en 19 pesos si te llevas 240 piezas. Mira. Te voy a dar el número de WhatsApp porque esta tienda hace envíos a toda la República Mexicana y si tú no puedes, pues sí, asistir presencialmente a la tienda, puedes mandar mensajito. Mira, es el 55 71 98 81 30 o también así para que pidas más información pues sobre las flores artificiales. En esta tienda también vas a encontrar pues ya la flor de nochebuena, vas a encontrar pues estos ramos que cuesta 35 pesos después de 12 piezas o sea o de 12 ramitos o 49 pesos cada ramito. Pues sí, ahora como se utiliza ya en esta época de sembrina pues ya la flor de nochebuena para adornar en nuestro hogar o lo que tú quieras. Como son artificiales las puedes poner en interior o exterior y también tiene colores. Mira, esta que es color blanco está en 52 pesos después de 12 piezas y si quieres de un ramo en 59 pesos. También tiene pues estas otras como plateadas y doradas en tan solo 36 pesos de 12 piezas y de una sola pieza o un solo ramo está en tan solo 50 pesos. Pues aquí en esta tienda vas a encontrar pues variedad en las flores artificiales. Mira estos otros ramos que la verdad están hermosísimos. Son ramos más grande y dependiendo pues si el ramo va a ser su precio. Aquí en esta tienda pues puedes visitarla. Ya te di el horario, ya te di también el whatsapp para que puedas hacer pedido porque pues esta tienda hace envíos a toda la república mexicana. Y si quieres venir presencialmente a la tienda y ver físicamente pues todas estas hermosas flores. La calle es justo Sierra número 52 aquí en la colonia Centro. Está muy cerca de lo que es el metro Zócalo. Casi esquina con la calle del Carmen para que puedas dar bien con la tienda. Y mira si vengas a ver pues si todos estos ramos que la verdad están hermosísimos. Y también pues te las venden en ramito como estos. Pues yo te agradezco verdad por ver el video. Visita la tienda, está muy bonita. Aparte de las flores artificiales pues tiene mucho más artículos importados también a muy buen precio. Ya sea para que los compres de una pieza o también para que puedas hacer negocio. Porque te da precio de manudeo, de mayoreo y pues de más piezas de 72 o de 240 piezas. Suscríbete a este canal. Ay si Telc ve mota. Comenta, comparte, regálame un like. Pues yo me despido. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, que estés muy bien.